Niño se te acercó a que te atuerte, sus cinco males se te va a dar de arte. Los dos hicieron que ya hubiera hambre, los dos hicieron que ya hubiera hambre. La tierra y el sol son tus pecados, y miles de ellas de dos se han matado. El hombre por su amor y su trabajo, el hombre por su amor y su trabajo. También yo quiero padecer sobre tu mesa, mis cinco males se son. Con la prensa, de darte todo mi amor y mi promesa. La prensa, de darte todo mi amor y mi promesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!